Hoy te traigo una receta que no te la puedes perder, vamos a hacer pulpo a la gallega. Para que salga perfecta esta receta vamos a utilizar ajos, una cebolla, sal, pimienta negra en granos, patatas, pulpo bien fresco, pimentón picante y por último aceite de oliva. Una vez que lo tenemos nos ponemos a cocinar. Ponemos una olla de agua a hervir, le ponemos la cebolla entera, la sal, los ajos y un poco de pimienta y también un chorrín de aceite de oliva. Lo tapamos y vamos a esperar que hierva el agua. Tenemos el agua hirviendo, lo que voy a hacer ahora voy a asustar el pulpo. En este caso tengo dos pulpos. Abrimos esto, agarramos un pulpo y lo vamos a asustar. Si no sabes lo que es asustar te voy a enseñar. Lo vamos a meter tres veces, lo dejamos un pelín, lo levantamos, lo volvemos a meter y lo levantamos por última vez y ya lo vamos a dejar en el agua. Lo mismo vamos a hacer con este y así lo vamos a dejar 45 minutos a fuego medio así nuestro pulpo sale perfecto. Ya pasaron 45 minutos así que vamos retirar el pulpo. Usamos una pinza y quitamos el pulpo y lo sacamos. Este pesa. Lo hacemos así y lo quitamos. Vamos a utilizar este caldo para cocer nuestras patatas. Las lavamos bien y las vamos a meter enteras. Y vamos a esperar unos 30 minutos. Mientras se hacen las patatas, vamos a aprovechar y vamos a cortar el pulpo en trozos. Vamos a utilizar una tijera y unas pinzas. Ahora toca retirar las patatas. Las quitamos con mucho cuidado sin quemarnos. El siguiente paso vamos a cortar las patatas y las vamos a cortar en cuatro. Y ponemos nuestras patatas en un plato bien grande que quema. Perfecto. Echamos el pulpillo por encima de las patatas. Con mucho cuidado que no se nos caigan. Y ahora le vamos a dar el toque final. Un pelín de sal. Eso va a gusto de cada uno. Y también le vamos a echar el pimentón que no puede faltar. En este caso es picante. Le pueden poner pimentón dulce. Así mirá que colorcito que tiene esto. Y por último y para terminar le vamos a echar aceite de oliva. Madre mía. Madre mía. Qué buena pinta que tiene esto. Y así tenemos preparada nuestra receta. Bien casera para preparar en casa o en cualquier sitio. Así que ya sabes, si te gustó el video, suscríbete a mi canal, déjame tu comentario, regalame ese like y nos vemos en el próximo video. Chau, 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 chau. Chau, chau. Chau, chau.